Bueno, Oscar, amigos, a esta hora podemos confirmar en primicia que Alverellis ha tomado una decisión para seguir su proceso de recuperación. Una decisión que obviamente le podría abrir las puertas para regresar a las canchas de manera oficial lo más pronto posible. A partir de este martes, Alverellis se estará sumando a los entrenamientos de la Olimpia. Sí, nuestra mesa digital a esta hora ha podido conversar con el jugador y les ha confirmado que se va a reportar y se pone a la disposición del equipo de Pedro Trollo. Había estado entrenando a Alverellis con las canteras de FC, su equipo, el cual es parte de su fundación en este proceso de recuperación. Pero quiere dar un paso más alto, un paso más adelante para recuperarse y tener esa alta deportiva. Y es por eso que se va a unir a los entrenamientos de la Olimpia. Ya le habían abierto las puertas hace una semana. Analizamos este tema, Oscar, y bueno, tras la desaparición del Girondins de Everdog, la opción era que Alverellis pudiera tener esta oportunidad con un equipo de Liga Nacional, ¿no? Así es, correcto. Yo creo que, como bien lo decís, es un gran paso para su recuperación. Entrar un poco en la dinámica de un equipo de primera división como es la Olimpia. Y a partir de ahí, de nuevo, recuperar sensaciones como jugador. Ha pasado mucho tiempo inactivo y dependiendo de su progresión, pues, ¿por qué no será parte de ya la dinámica de equipo de Olimpia, no? Olimpia compite a nivel internacional. Es un gran escaparate para Elis, tanto para sus aspiraciones de volver a salir al extranjero, si es que es lo que quiere, para volver a la selección nacional, si es que Reinaldo Rueda así lo desea. Así que me parece que es un gran paso el de Elis poderse incorporar a los entrenamientos del Olimpia. Sí, sí, sí. Va a pasar un proceso de evaluación médica también con el club de la capital, porque hay que mencionar, por ahora, tiene una alta médica, pero no una alta deportiva. Esta alta deportiva es la que realmente le va a permitir a Elis poder competir. Todavía no se sabe si va a decidir quedarse con el Olimpia, si va a poder ser inscrito y demás para que pueda competir. Pero por ahora, el hecho de estar ya entrenando con el equipo, ese nivel de exigencia de lo que normalmente hasta requiere a los profesionales que están compitiendo en el día a día, la irá teniendo al Berelis. Estará un médico muy de cerca, siguiéndole los pasos al jugador, viendo su comportamiento, si está en condiciones o no, porque sí ha estado entrenando, pero todavía no llega a ese nivel de exigencia. Decía que tras el adiós o el desaparecer de manera profesional su ex equipo, el Girondis de Bordoc ha quedado como agente libre y un poco en el aire, Elis. Justo este lunes colgaba a él un mensaje a nivel de redes sociales de agradecimiento para el equipo, el cuerpo técnico, cuerpo médico, toda la institución que le dio ese respaldo que tanto necesitaba en momentos delicados de su salud. Le dieron todas las atenciones, Oscar. Por eso ha sido una tristeza para él y el hecho de que el Girondis haya desaparecido. Decía en parte de sus líneas y de su mensaje, espero que el equipo vuelva en algún momento a la Ligue 1, donde debe de estar por ser un histórico y uno de los grandes de la liga francesa. Y este día, en horas de la noche, pues podemos confirmar que la decisión de Elis es poder entrenar ya de manera profesional o acercarse a ese profesionalismo que requiere lo que podría ser su proceso de integración. ¿Y qué conlleva esto? El estar a disposición del plantel, el poder realizar las jornadas intensas de trabajo y ver si puede responder o no, Elis, a esa exigencia. Sería un refuerzo de lujo para el Olimpia, para la Liga Nacional, por supuesto, el hecho de que se le pueda abrir de nuevo las puertas a Elis, no solo a nivel de entrenamiento, sino que a nivel de competencia, por lo que justamente mencionabas, Olimpia en la Copa Centroamericana y, ¿por qué no?, el retornar de manera rápida a la selección nacional han sido ocho meses duros para el Belelis. Lo hemos visto entrenando con un casco, imagino que va a seguir con esa protección porque, bueno, es parte de las recomendaciones que ha tenido la paterita. Sí, yo creo que de todo aspecto es positivo, ¿no? Si lo pensamos desde la perspectiva del jugador, es positivo porque, de nuevo, vuelve a la dinámica de la competencia, se acerca un poco más a la vuelta a las canchas. Aparte de eso, de nuevo, pensando en selección nacional, puede ser una opción para Reynaldo Rueda si es que Elis vuelve a competir, pensando también en las eliminatorias, ¿no? Y, obviamente, que el olimpismo debería de estar alegre con la posibilidad de que Elis sea parte del equipo porque, a pesar de que tiene muchísimas cartas, Olimpia, en ofensiva, no está de más tener un Albert Elis, obviamente, en el ataque, ¿no? Imagínate todo ese frente ofensivo que tiene Olimpia, delantero centro de la calidad de Arboleda, de Bengoche, de Bengston, y aparte de eso le sumás a Elis, por las bandas tenés, a Kevin López, a Edwin Rodríguez, a Pinto, a Chirinos. ¿No? Definitivamente que Olimpia está para repetir campeonato local y para buscar la Copa Centroamericana, si al final se da esto de Albert Elis también. Sí, así que las buenas vibras para Albert Elis. Esperamos que esta decisión le permite acercarse a su objetivo, que es el poder recuperarse futbolísticamente, seguir ese proceso de recuperación también a nivel de salud y de integración a las canchas y volver a realizar una actividad normal como un profesional, como la realizaba, obviamente, antes de ese incidente. Justamente recordábamos que hace una semana, ¿no? Analizábamos aquí en 10 y lo decíamos. Es una opción real el hecho de que Albert Elis pueda jugar en Liga Nacional, que el equipo de sus amores o el que le dio la oportunidad de salir al extranjero de nuevo le abra las puertas y justo escuchábamos las declaraciones de don Rafael Villeda que decía, sí, Elis va a tener las puertas abiertas siempre de la Olimpia, cualquier equipo de Liga Nacional le iba a abrir las puertas a Albert Elis. Así que ha sido una decisión de la panterita el poder unirse a los entrenamientos y el régimen de exigencia del Olimpia para lo que van a ser sus competencias o sus entrenamientos del día a día. Va a ser evaluado Albert Elis y dependerá del jugador y de la condición de salud o de la alta deportiva que pueda tener para quedar ligado el resto de la temporada con la institución de la capital. Así que buenas noticias y muy buenas vibras para Albert Elis, Oscar. Así es, correcto, porque a la larga la prioridad es el estado físico y mental del jugador. La competencia es importantísima para ambos aspectos. Así que como de nuevo, prioridad, que se sienta bien Albert Elis, ojalá de que vaya progresando en el tema competitivo y a partir de ahí pensar en otras cosas como te decía yo, selección nacional o volver al extranjero. Detalles que tendremos más de esta noticia a través de nuestras plataformas digitales y en nuestro sitio web. Gracias por ver el video.